Hola a la gente que me hace mi soy Jake Valdevar aquí con un nuevo video y ya hice una bomba una vez para la tarea de español pero la iba a subir a a youtube pero no quedo como yo quería entonces este es el segundo intento que hago para una bomba y bueno si, ahorita la vamos a hacer creo que va a tardar un poco en explotar así que yo pondré en una anotación ahí en el video a que minuto la tienen que adelantar porque todavía no se como editar y los programas que intento descargar han sido intentos fallidos ya empezó ya le eché el alcohol y la reacción tiene que empezar dentro en un momento que se preguntó Bueno Puta que más bueno Huele muy mal Bueno pues Esa fue la bomba Y ahora sí que explotó Ahora sí que explotó Bueno Pues Es cierto por hoy Yo soy Jake Balduar Y aquí me despido